individualmente a ver, vamos a bailar individualmente entonces, ¿me parece? no vamos a bailar en pareja individualmente, el que baile mejor el que baile mejor les voy a regalar una camiseta, ¿ok? ¿tiene camiseta, ustedes? ok los que, los jurados van a ser el mismo público, ¿ok? vámonos entonces, están ahí y ponenme algo bueno para que el que baile mejor, oigan el que baile mejor les voy a dar una camiseta, vámonos dale DJ después vamos con los adultos vámonos entonces vamos a bailar, vamos a bailar el que baile mejor, vámonos dale que baile, que baile, vámonos vamos, bailando vamos, bailando, bailando el que baile mejor vamos tienen que bailar, tienen que bailar vamos, tienen que bailar bailando aquí, aquí aquí venía bailando ahí, ahí baila vamos, bailando bailando, dale, bailando, bailando eso eso vámonos, bailando, bailando ahí está, ahí está, vámonos ahí está el serrucho vámonos a bailar ahí viene el otro, bailando pero ¡tiene que bailar! Tienen que bailar 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 Y el parque se baila también Vámonos bailando A ver, por favor Por favor, cálmense Por favor, cálmense Que no la vamos a bajar aquí Aquí se van a quedar Vamos a estrenar el parque Y lo vamos a bajar Cámbiame la música, DJ, dale La música, música Vamos, bailando, bailando, bailando Ahí la juez Vámonos, el coño Vámonos bailando Para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Para abajo Vámonos bailando Vámonos bailando Para abajo Vámonos bailando Para abajo Para abajo Ahí va, vámonos, vámonos Ok Parame la música por favor Parame la música Ok Vamos entonces a ver quiénes fueron los que bailaron mejor A ver, vamos a hacer uno Dos Y aquí tres A ver, no, aquí, aquí, aquí A ver, lo que aplaudan para uno no pueden aplaudir para el otro Ni para el otro, ok Aplausos para el niño Aplausos para la niña Aplausos para el niño Creo que quedamos claros quiénes se llaman las camisas, ¿verdad? ¿Ah? ¿Estabas dudando con el otro riqui? ¿Ah? Sí, por eso Entonces vamos a dar la camisa